Este deporte presenta a ustedes esta gran pelea estelar en la categoría de peso super pluma. Venerán a 10... En la esquina roja, con un récord de 24 peleas ganadas, 7 perdidas, 1 empate y 19 victorias por la vía del knockout. De Bayamón, Puerto Rico, excampeor mundial, Wilfredo Papito Vázquez. Señoras y señores, en la esquina opuesta, en la esquina azul, 20 años de trayectoria deportiva. Hoy, esta noche, su última pelea en su casa y con su gente. 59 peleas ganadas, 8 perdidas, 2 empates y 27 victorias por la vía del knockout. Excampeor mundial, festejando y despidiéndose de su público. De Gómez Palacio Durango... México... ¡Cristian Diamante Mijares! Nervioso, nervioso, lo estamos muy emocionado a Cristian Mijares. El señor Luciano Flores, esta noche, Cristian dedica su pelea a toda su familia, a su señora madre y a sus hijos que la acompañan junto a su señora esposa. No, Luciano Flores... Demos un fuerte aplauso, en su última pelea, a Cristian Diamante Mijares. Por supuesto que lo vemos emocionado, tuvimos oportunidad de darle un abrazo hace un rato ahí en los vestidores. Pues, está emocionadísimo por este último compromiso profesional que tiene Cristian. Y por sentir, pues, que ya es momento de estar en otro lugar, disfrutando de su familia, disfrutando de su tiempo. Pero antes habrá que cumplir con este compromiso. Dice, mira, con que los dos bajemos bien, le doy por bien cumplido. Pelea pactada, 10 episodios. Ambos vienen bien preparados. Wilfrido, el papito Vázquez, dijo que no viene de bulto y será constante nadie. Se preparó fuerte para esta pelea en la pelea de despedida de Cristian Mijares. Saludos hasta el saldillo, Gilotepec, para Reinaldo Cruz Lobera y a Jesús Mara Ochoa, también que están siguiendo esta transmisión de Televisa. La despedida de un grande, el zurdo lagunero, Cristian Mijares, de calzoncillo rojo en terciopelo, frente a Wilfrido, el papito Vázquez, sonó la campana. Primer episodio, Leonardo Reaño. Gracias, Ricardo Finito López. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Hoy cierra 24 años de carrera en el boxeo este, que es Cristian Lucio Mijares, conocido como el diamante, este hombre que ya fue campeón en tres ocasiones. Mundial Super Mosca del Consejo Mundial del Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Federación Mundial de Boxeo, también obtuvo un campeonato plata. Tiene que irse como lo grande que es, con una victoria. Pero enfrente tiene alguien que fue también campeón mundial, Wilfredo Vázquez Jr. en la categoría Super Kikiriki, Super Gallo. Un compromiso nada fácil esta noche en el que tiene Cristian el diamante Mijares, Roberto Sosa Calderón. ¡Vamos, Sosa! Iremos corroborando poco a poco a través del combate cuántas intenciones malas trae Wilfredo Vázquez Jr. Muchacho que, insisto, aspira a un campeonato del mundo. En 2007 fue el primer campeonato del mundo Super Mosca WVC, ganando a Kazushige Kawashima, este zurdo lagunero. Así es, queridísimo hermano. Y recordemos que del lado derecho de su televisor aparece el zurdo, Cristian el diamante Mijares, mientras tanto mostrando la guardia natural, guardia diestra. También el pantaloncillo rojo, pero con vivos en blanco y una serie de parches. Es el que está retrocediendo en estos momentos, en este paralelogramo rectángulo equilátero. ¿Qué esperas de esta pelea, Finito? Pues que lo haga con gran orgullo, mostrando siempre la inteligencia, el buen boxeo, la técnica que siempre caracterizó a Cristian Mijares. No tiene un rival fácil enfrente, Wilfredo Papito Vázquez, quien su papá también fue campeón del mundo tres veces en diferentes divisiones. Aquí su hijo tratando de emular lo que hizo su padre, una pelea de excampeones mundiales. Cuidado aquí con los topes, se agachan hacia el mismo lado, dado las guardias encontradas. Hay que tener cuidado, una pelea de zurdo contra derecho. Efectivamente puede ensuciarse la pelea, surgen los cabezazos, los pisotones, los rodillazos. Y mencionabas al padre de este que es Wilfredo Vázquez Jr. Tres veces campeón, como bien lo mencionabas, tanto en gallo, súper gallo y también en pluma. El señor se retiró con 68 peleas. Y atención ahora, porque Wilfredo Vázquez lanza la izquierda ahí en figura de llave y le castigan. Sí da, dan el objetivo en la faz de este que es Cristian Mijares. Es Mijares, no el soldado del amor, pero sí el soldado del boxeo profesional. Repito, pelea número 70 para este hombre que marcha con 59 victorias, 27 por la vía de la anestesia pura. Ocho derrotas y dos empates triunfó sobre grandes personajes del boxeo como Tomás Rojas, Katsushage Kamashigua, Rafael Márquez, Andrés Gutiérrez. Los últimos 10 segundos tienen vida. Es lo que está dictando el Dios Cronos en este lugar, en el Auditorio Centenario, en Gómez Palacio Durango. La primer pelea en Gómez Palacio Durango, 24 de noviembre de 1923. Roberto Sosa Calderón. Bueno, te faltó, ahora que decías de grandes rivales, uno de los grandes rivales que dijo que él sintió su mejor pelea, Jorge Travieso Arcele. Le mandamos un saludo, la gran pelea que tuvo Cristian Mijares y le ganó al Travieso. 20 años en el boxeo profesional, la despedida de uno de los grandes del boxeo mexicano. El mejor boxeador de la laguna, de toda esta región de la República Mexicana, se va de los cuadriláteros, Roberto. Sí, Jesús Chong es otro de los primeros campeones del mundo que tuvo la laguna de aquí de Gómez Palacio Durango. El tigre Chong, y saludos ahora a la bellísima Diana Ballinas. ¿Qué sucede en las redes sociales? Muchas gracias, bueno, pues la gente mostrando el apoyo en la despedida de Cristian de Amante Mijares. Sin embargo, también hay gente que piensa lo contrario, como Armando Ponce, que dice que hoy pierde Cristian Mijares. Lamentablemente, estoy con México, pero se ve que el papito Vázquez viene con hambre. Escríbanos con el hashtag, Sábados de Box. ¿Cómo calificaste el primer round, Chato? 10, 9, Mijares. Vámonos, segundo asalto, Eduardo Camarena Reyes. Los dos de rojo, segundo round, Ricardo Finito López y el adiós de Cristian Mijares. 27 knockouts, 59 victorias en el terreno profesional. Y hoy pone fin a una carrera extraordinaria, el diamante de la comarca lagunera. Por la solidez y la brillantez de su boxeo, que aquí demuestra, con un gancho izquierdo, había iniciado con golpe volado de mano derecha al rostro de Wilfredo Vázquez. La era de los Wilfredos en Puerto Rico, Wilfredo Vázquez, Wilfredo Gómez y Wilfredo Benítez. ¡Qué trío, eh! ¡Qué trío! El primer campeón mundial en la historia, a los 17 años, se corona como monarca. Así es, un gran peleador, una época brillante para el boxeo boricua. Y aquí el hijo de esa gran leyenda de Puerto Rico, trata de meter la izquierda, el papito Vázquez de Bayamone. Ahí está el diamante lagunero, metió las manos al cuerpo y al rostro de su rival, acrecentando el ataque en un buen, buen intento de parte de Cristian Mijares. Cristian Mijares, buscando la victoria por la vía del knockout, ahí lo sorprenden con un seco derechazo al rostro a Cristian Mijares. La próxima semana en Ciudad Juárez, veremos a Miki Knockout, Miki Román, en camino a una pelea de título del mundo, Roberto Sosa Calderón. Sí, será superior esa función ahí en Ciudad Juárez, por lo pronto aquí se quedó parado. Cristian Mijares, muy quieto, le conectó Wilfredo Vázquez de manera sólida, pero aguantó bien el megatonazo. El de Gómez Palacio. Ahí está una buena reacción de Wilfredo, gancho abajo de Cristian Mijares, mostrando su repertorio de golpes, su velocidad. El diamante de la comarca lagunera, buena izquierda de Wilfredo, y tiene ya una ligera escoriación en torno al ojo derecho. Cristian Mijares, aquí trata de aprovechar el momento Wilfredo Vázquez, Ricardo Finito López. Cuidado, mucho cuidado, porque pega fuerte este peleador puertorriqueño, y ya tiene ya un corte en la ceja izquierda, Cristian Mijares, producto de un derechazo de Papito Vázquez. Acabando este segundo round, los dos buscando la pelea en corto, y un par de saludos muy especiales para Federico Reyes, el APA, y David Guillén, el pequeño del rancho, las moras. Y saludos a Miguel Quintero en torreón, ahí está fallando con la izquierda, Cristian Mijares, swing de derecha, y la respuesta de el Papito Vázquez. Subiendo de tono en este segundo round, la pelea, el Papito va por el knockout, Mijares quiere terminar su carrera con una victoria ante su público, aquí en Gómez, Durango. Y la pelea va a subir de tono, seguramente. Se acabó, segundo. Box Internacional, por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, el ídolo de Juárez, Miguel Elmiqui Román, contra el invicto noqueador venezolano, Michel Marcano. Sábado, 23 de junio, en la Plaza de la Mexicanidad, desde las 6 de la tarde, venta de boletos por Don Boletón. El escenario de lujo con transmisión a toda América Latina. Aquí le llevamos la repetición de lo ocurrido en un segundo episodio, donde vimos rápido de manos, conectando bien al cuerpo y al rostro, Cristian Mijares, que ya le vemos por ahí un pequeño corte en la ceja. Se agachan hacia el mismo lado, cuidado, están los cabezazos. Y conectando fuerte, cerrando bien el puño, Cristian Mijares, peleador zurdo de buena técnica, ante Wilfredo Vázquez, que no se sienta en el minuto de descanso. Son tres minutos de pelea por uno de descanso, y ese minuto de descanso no se sienta. El Papito Vázquez, prueba de una gran condición físico-atlética, sonó la campana, vámonos para el tercero. ¿Cómo calificaste el segundo, Chato? A Papito Vázquez se lo di. Tercer round, Leonardo Riaño Morales. Gracias, Ricardo Finito López. Luces, cámara, claro, que llega la acción y el boxeo otra vez. De estos que son los tradicionales, clásicos, sábados de boxeo, utilicen el hashtag, porque ahí está Dianita Ballinas, para atender a toda la gente en las redes sociales. Muchísimos saludos a Isaías Ramírez, que nos está observando en el área de Coyoacán, allá. Fuerte abrazo, no se pierde una sola pelea a través de sábados de boxeo, cuando ya responde bien este que es Cristian Mijares, ahí con la derecha, este hombre de 36 años de edad. Mientras tanto, su oponente ya con 33 grandes rivalidades entre peleadores puertorriqueños y mexicanos. Tenemos que recordar a Wilfredo Gómez, cuando perdió con Salvador Sánchez, Robert. Sí, señor, una pelea épica allá en Las Vegas, Nevada, que encumbró a Salvador Sánchez a alturas insospechadas. Lo inmortalizó. La primera pelea entre un mexicano y un puertorriqueño, Rodolfo Elchango Casanova contra Sixto Escobar. ¿Cuál es tu opinión de esta pelea, queridísimo Ricardo Finito López? Pues que debe tener mucho cuidado Cristian Mijares, tirar sus ráfagas de golpes, y mucho cuidado porque Wilfredo Vázquez pega fuerte. Es un hombre que tiene trinito tolueno en ambos puños y lo marca su palmarés, va hacia adelante, falla, es más rápido, mejor técnica por parte de Cristian Mijares. Y recuerden, mañana a vivir un domingo súper padre. Alemania contra México, el día ha llegado y vamos con todo. Ponte a la verde a partir de las 9 de la mañana por el Canal de las Estrellas con la narración de Enrique el Perro Bermúdez y Luis Omar Tapia y con los comentarios también de Javier Aguirre y Miguel el Piojo Herrera. Al terminar, quédate en el Canal de las Estrellas para vivir un domingo mundialista con todo el ambiente y lo sucedido en el partido. Te vamos a sorprender. Los esperamos mañana. Así es, con domingo mundialista. El grandísimo perro Bermúdez estará en la narración. Ya escucharon a Ricardo Finito López cuando aparece este que es Vázquez Jr. castigando con cuatro golpes curvos de zurda y ahora con la derecha y recetando en el terreno corto. En el auténtico señoras y señores, le mete la derecha y lo manda a la lona. Lo manda a la lona, peligrosísimo este hombre. Más peligroso que mamá con Facebook. Después que es Luis Alfredo Vázquez Jr. Ha sido noqueado Cristian el Diamante Mijares. Dolor, dolor aquí en la laguna. Dolor en el Auditorio Centenario. Impresionante el castigo que le receta la derecha y en figura de gancho. Franca, dando en el objetivo un auténtico misil con dinamita, Roberto. Sí, que prendió en el rostro a Cristian Mijares. Lo prendió para no levantarse más. Cayó Cristian y estaba lastimado ahí. No que estuviera inconsciente, pero sí lastimado del rostro. No sé si en la nariz o su quijada o algo. Pero ahora están asistiendo ahí a Cristian. Después de ese golpe se está recuperando. Es la nariz, Robert, es la nariz. Hay muchísima sangre ahí en la faz. Al parecer le rompió el tabique. Le rompió el puente de la nariz. Híjole. Cayó noqueado con ese potente derechazo y le fracturó la nariz. ¿Se la volteó? Se la volteó. Se le nota el tabique que lo tiene sumido. Lo tiene hacia un lado. Por eso decía yo que ese golpe cuando cayó se quedó observando. Se quedó tranquilo. Qué derechazo en el puente de la nariz. Fracturado se va la lona. Lo comentamos. La pegada de este Wilfrido Vázquez. Un hombre de potente. Pegada, trinito, tolueno en ambos puños. Derecha. Y se fue la lona. Derecha impresionante y la que acabamos de observar por parte de este que es el excampeón mundial Wilfredo Vázquez Jr. Sobre Cristian, el diamante Mijares. Cierto sector del público se mete con este hombre puertorriqueño que fue campeón del 2010 al 2011. Y este es, vean la esquina. ¿Cómo tiene la nariz Cristian Mijares? Usted lo puede seguir en Instagram a través de arroba Cristian Mijares. Todo junto en minúsculas. Más de 12 mil followers. Y sí, híjole. Este es el boxeo verdad. Este es el boxeo doloroso. Y este es el fin de una carrera. La pelea número 70 para Cristian. Escuchamos. Es el agradecimiento de Wilfredo Vázquez. El agradecimiento de rodillas de Wilfredo Vázquez por haberle dado la oportunidad a Cristian Mijares. Y sí, reconociendo acerca de ello. Lalo, estás muy cerca, venga. Aquí estamos con Wilfredo Vázquez. Grande en el ring y grande en esta victoria. Lo que le acabas de decir a Mijares es de un atleta grande. No, yo estoy muy agradecido. Primero que nada, con mi tatá y mi yaya. Gracias viejo por echarme la bendición. Con mi esposa que se ha trabajado muy duro. Con Ángel Martínez que estuvo 16 semanas conmigo en el gimnasio metido. Y qué más le puedo decir, yo estoy muy orgulloso de poder venir a México a enfrentar a uno de los grandes campeones que ha tenido México. Sucedió así, gané yo, pero para mí no me siento así. Me enfrenté a una gran leyenda y eso es lo único que me llena de orgullo. Que puedo decir que me entrepé un cuadrilátero con un gran boxeador. Y con mucho respeto y deportivismo, lo cual se agradece un derechazo, un gancho, derecho letal con el que acaba esta pelea, Wilfredo. Yo trabajé muy duro. Fueron 16 semanas de entrenamiento. En mi país pasó un huracán María que en realidad lo devastó. No tenía dónde entrenar. Me llamaron para enfrentar a Cristian Mijares. Me fui de mi Puerto Rico. Yo dejé a mis dos niñas y a mi esposa para hacer un campamento porque yo tengo un sueño y tengo un deseo. Quiero volver a ser campeón mundial y me ha ido muy mal. Pero esta vez yo sabía que era una gran oportunidad para yo poder moverme en este ambiente. Y entiendo que hoy demostré que todavía tengo material, tengo el deseo, tengo el hambre. Y espero que el Consejo Mundial de los CEOs me dé una gran oportunidad por un título mundial que quisiera tener una preciadeza en mi casa. Ya que es uno de los primeros organismos fundados. Pero a mí va a ser un orgullo pertenecer a esa familia. Wilfredo, aquí en la tierra de Cristian Mijares se respeta al que gana. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Memo. Ángel Heredia. Te quiero, Nene. ¿Contra quién ahora? Bueno, pues la gente...